hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien nuevamente retomando nuestro vídeo de programación de los radios retevis modelo rt 68 aquí lo tenemos pues en esta ocasión vamos a como tal clonar así entre comillas clonar estas frecuencias de estos radios retevis rt 68 a los radios tx pro 320 vale entonces vamos a clonar esa frecuencia de estos radios a estos radios vale para tener comunicación entre los cuatro radios y bueno para que ustedes también observen o aprendan de cómo clonar o replicar estas frecuencias con sus tonos a estos radios vale en los dos radios son de frecuencias de UHF la frecuencia que utilizan estos radios de 400 a 470 480 megahertz sale sus potencias estos son de 2 watts y estos radios son de vamos a ver si también son de 2 watts creo que estos radios son de 2 watts de potencia entonces prácticamente andan en la misma distancia de comunicación vale entonces mi queridos amigos una vez más aquí con un tercer vídeo y pues sobre todo para que ustedes vean en el vídeo anterior antes de éste vimos que no pudimos modificar las frecuencias más que los tonos de estos radios y bueno en este caso pues vamos a como tal dejar estos radios en su frecuencia y vamos a modificar los radios tx pro que son los que se pueden modificar las frecuencias y bueno vamos a emparejarlo para que se escuchen o tengan comunicación entre los cuatro vale entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a como primer paso voy a escanear las frecuencias de este radio voy a tomar la captura de las frecuencias y para que posterior a eso en el otro programa de los radios este x pro 320 podamos modificar la frecuencias y los tonos vale entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a abrir nuestra pc un segundito bien perfecto entonces como les he mencionado entonces vamos a entrar a lo que es a escanear este a esta frecuencia de este radio voy a conectar por aquí bueno voy a iniciar mi programa de rtbis rt 68 voy a utilizar mi cable de la marca kingwood vamos a conectar nuestro primer radio está apagado voy a ir a panel de control para ver qué puerto es el que va a reconocer mi cable ok voy a conectar mi cable y bueno pues el puerto 4 vale entonces una vez que ya tengo abierto mi programa de rtbis rt 68 voy a ir a setting comunicación de puerto voy a seleccionar el puerto 4 ya está seleccionado voy a encender mi radio voy a hacer un escaneo bueno voy a leer el radio ok perfecto ya aquí en pantalla ya tengo visualizado las frecuencias los tonos que tiene en cada canal del 1 al 16 aquí lo que vamos a hacer es hacer una captura de pantalla voy a hacer un recorte voy a seleccionar lo que es la parte de las frecuencias vale y esta captura pues la voy a guardar en escritorio vale voy a ponerle frecuencias de rt 68 vale guardamos y bueno pues aquí ya tengo ya eh capturado la frecuencia y los tonos vale entonces voy a apagar mi radio voy a desconectarla vamos a ponerla por acá se supone que ya estos radios tienen eh la misma frecuencia y los mismos tonos vale entonces lo que vamos a hacer es programar estos dos radios más con la misma frecuencia y con los tonos perfecto entonces voy a cerrar el programa de rt 68 y voy a abrir el programa de tx pro 320 vale voy a conectar mi radio voy a encenderlo y voy a hacer igual voy a seleccionar el puerto com que es el 4 ahí está y voy a hacer un voy a leer el radio vale ya estamos con el tx pro 320 vale entonces ejecuto y estoy estoy leyendo ya el radio y prácticamente ya me eh aparecen los las frecuencias vale bien para mencionarles que yo ya me adelanté un poquito eh ya por ejemplo eh si nos fijamos las frecuencias que tiene por aquí el en mi radio que acabo de escanear con las frecuencias donde está por aquí la que copiamos aquí está aquí está de este lado voy a abrirla ok yo ya me adelanté tantito hace unos minutos ya modifiqué algunos algunos canales de las eh frecuencias que vamos a eh programar les comento vamos a oprimarla para acá bueno es que tenemos que agrandarla para que ustedes vean hasta aquí más o menos ok yo eh en mi TX Pro 320 yo ya me adelanté ya en modificar las frecuencias del 1 al 13 del 1 al 13 si se fijan con eh la captura que acabamos de tomar del 1 al 13 vamos a comparar vamos a comparar las frecuencias a ver ahí está tenemos la del lado del TX Pro 320 tenemos la frecuencia de 462.56 250 esa es la frecuencia si nos fijamos en la frecuencia de RT 68 tenemos la misma de 462.56 250 y si nos fijamos en el tono tenemos la D 503N lo mismo para RT 68 D500 503N vale pero para mostrarles para decirles como hacerlo o para que yo bueno para mostrarles a ustedes como es para editar la frecuencia del canal 14 15 16 vale en el canal 14 vemos que tenemos una frecuencia del lado del TX Pro 320 tenemos la frecuencia de 467.9625 y tiene un tono de 103.5 ahora del lado del RT 68 Retevis canal 14 no es la misma entonces tiene la frecuencia 462.67 500 y tiene un tono diferente que es D606 N vale entonces esos tres canales que tenemos aquí del 14 al 16 del 14 al 16 pues vamos a modificarlo para que ustedes vean ¿no? entonces ahorita si yo prendo este radio del TX Pro 320 y lo pongo en el canal 16 con este radio en el canal 16 también no nos vamos a escuchar ¿vale? ahí está ahí tenemos el canal 16 no nos estamos escuchando ¿no? entonces para que tengan la misma frecuencia tenemos que programarlas ¿vale? entonces voy a dejar por aquí tantito mi captura y vamos a irnos al programa de TX Pro 320 la que se puede modificar vamos a estar por acá a ver por acá por acá por acá ok por acá perfecto entonces voy al canal 14 copio la frecuencia del canal 14 de RT RT 68 de RTvis que es la 462 462 punto 67500 67500 ¿vale? ahí está y tiene el tono de D606N entonces vamos a seleccionar aquí y vamos a buscar el tono que es D606N D606N 606N 606 ¿sabe? seleccionamos automáticamente la otra frecuencia de tera transmisión cambia el mismo tono ¿vale? perfecto nos pasamos al canal 16 copiamos la misma frecuencia de RTvis que es 462 462 punto 70000 70000 dice ahí 1,2,3 ¿sale? y modificamos el tono que es D731I entonces entonces buscamos el tono subtono D 731 731 está hasta abajo aquí está D 731I ¿sale? automáticamente se cambia la última que es el canal 16 copiamos la frecuencia de RTvis 462 punto 72 500 ¿sale? y el tono es D 462I entonces vamos a buscar D 462I D 462 ya nos pasamos aquí está D 462I ¿sale? entonces ya tenemos las mismas frecuencias de RTvis del 1 al 16 los tonos o subtonos lo mismo que RTvis entonces una vez hecho esto en este caso yo ya me adelanté modificando los demás para no hacer largo este video y bueno para que ustedes vean de que solamente hay que copiar los mismos frecuencias los mismos tonos de un radio a otro para que puedan tener comunicación entre ellos ¿vale? entonces aquí ya tengo modificadas las frecuencias los tonos y subtonos y simplemente le vamos a dar en leer y nuestro radio va a empezar ya a grabar las frecuencias ¿vale? ok entonces apagamos desconectamos conectamos el otro radio encendemos y volvemos a leer ahí está perfecto listo entonces apagamos nuestro radio desconectamos cerramos nuestro programa bueno ahí nos dice si hay que guardar la frecuencia lo podemos guardar podemos ponerle frecuencias frecuencias de RT68 y TX PRO 320 ¿vale? y ya tenemos por ahí en la lista de frecuencia y ahora sí vamos a vamos a probar vamos a probar nuestro radio aquí está tenemos nuestro radio Retevis vamos a encender ok esta es en la WAN 1 esta es en la 16 recuerden hace ratito no se escuchaba en el canal 16 ahí está canal 16 vamos a escuchar ahora canal 16 adelante ahí está lo mismo de este lado adelante si nos pasamos al canal 1 o vamos al 15 vamos a probar mejor adelante ahí está el 15 14 14 ahí está el 14 adelante adelante ok ahora vamos a irnos vamos a vamos a encender vamos a encender el canal 1 y también el canal 1 este otro ahí está ahora vamos a pasar este al canal 1 ahí está ahora vamos a comunicarnos adelante ahí están los 3 aquí está adelante adelante vamos a encender este otro vamos a ponerlo en el canal 1 también ahí está adelante ahí está tenemos comunicación entre los 3 o los 4 radios ahí está adelante 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 2 3 4 5 probando 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 pues perfecto mi queridos amigos así de sencillo es se clonan o se programan entre frecuencias iguales y tonos iguales vale tenemos que verificar que nuestros radios sean de la banda UHF o BHF que sean todos iguales para que sean compactibles hay radios que son doble banda que puedes seleccionar UHF o BHF vale entonces pues hasta aquí este pequeño video espero que les haya quedado claro pues sin más que decir vamos a dejar un enlace en la descripción de este video de nuestro número de whatsapp para que ustedes consulten cualquier consulta de en la compra de esos radios ya sea de Retevis o de los radios TX PRO 320 vale entonces sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao chau